Muy buenas Wordpressers y bienvenidos a esta nueva clase del curso de local. En esta clase vamos a ver cómo podemos clonar un sitio dentro de nuestro local. Vamos a ello. Pues como es normal, estamos aquí en nuestro querido local. Lo que vamos a hacer es ir a nuestro sitio en concreto, vamos a hacer botón derecho, hacemos clic en Clone Site y aquí le ponemos un nombre, mi segundo WordPress. Clonamos el sitio. Si veis está clonando nuestro querido sitio, está copiando los archivos, probablemente está cambiando la configuración, está creando todo lo que es el aprovisionamiento, por decirlo así, todo lo que sería el servidor, por decirlo así, y lo que hará es iniciar el sitio y nos lo dejará listo para poder utilizar. En este caso en Mac, no sé en Windows si también nos lo pedirá, nos pide acceso a nuestro host para que así pueda editar el archivo de host. Así puedo utilizar el nombre de dominio completo, mi segundo WordPress, mi segundo WordPress, aquí tiene los mismos parámetros, los mismos usuarios, los mismos todos y aquí ya lo tenemos. Vamos a hacer clic en Admin. Nos da error porque si os acordáis lo pusimos como HTTPS, sin embargo en nuestro WordPress no lo tenemos así, pero vamos a hacer primero configurar y acceder a este sitio, ponemos aquí nuestro usuario y aquí en Settings tenemos ya nuestro HTTPS, nuestro HTTPS. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir aquí a SSL, darle a Trust, esto lo vimos en una clase anterior, le damos los permisos y una vez esté Trusted, eso quiere decir que ya digamos tiene el SSL puesto, volvemos aquí al Admin y ya no nos da error y ya está el SSL puesto. Si veis, todo está funcionando perfectamente, aquí tenemos los dos usuarios que esto lo creamos en una clase anterior y tenemos nuestro WordPress en funcionamiento, pero ahora se llama, como veis aquí, mi primer WordPress, pero la URL es mi segundo WordPress. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que ir a Settings y en nombre poner mi segundo WordPress, porque al final lo que ha hecho ha sido copiarlo directamente, lo único que ha hecho ha sido cambiar el dominio, por decirlo así. Recargamos aquí y ya pone nuestro segundo WordPress o mi segundo WordPress. Espero que te haya sido de utilidad esta clase, si es así, dale a me gusta, comparte, suscríbete y todo ese tipo de cosas y nos vemos en la próxima clase. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!